Vamos pues muchachos, vamos a gozar Pónganse las pilas que hay que rumbear Gritemos histeria de felicidad Olvidemos penas para no llorar Y a lo que termine el ritmo musical Tómense un trago para calentar Porque el año viejo muy pronto se va Y malos momentos hay que olvidar Y con alegría vamos a esperar El año que llega a ver que nos da Cojan las parejas y ponte a bailar Que nadie se siente para descansar Y pues un consejo si les voy a dar Pues que tomen trago pero lo normal Y que aprovechemos esta navidad Pa' que solo sea amor y prosperidad Porque el año viejo muy pronto se va Y malos momentos hay que olvidar Y con alegría vamos a esperar El año que llega a ver que nos da Y que aprovechemos esta navidad Pa' que solo sea amor y prosperidad Porque el año viejo muy pronto se va Y malos momentos hay que olvidar Y con alegría vamos a esperar El año que llega a ver que nos da